La campaña del Consigente de Noel Dembow Un Dembow de Cirujano Nocturno y el Fotter Hay personas que creen que Cirujano Nocturno no hubiese hecho un Dembow en estos tiempos En estos tiempos se hubiesen hecho hasta sal Y si la tendencia ahora mismo es el Dembow Olvídense que yo lo hice y yo se molestó Gua 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 El de la cámara es mi guau Yo no me voy a mentirme Oye, mira, en este me tardé como 16 minutos Tú sabes por qué Tuve que mandarme a buscar una cosa Pero oye, Cirujano yo lo intenté ayudando al muchacho Como tú me pediste Pero con él no se puede Yo sabía que aunque tú pierdas tú ibas a querer responder Imaginate que yo soy tu única vía de sonar Que el gobierno no estamos en el PRD Menciona tu álbum y tu inversionista Te compré el CD porque tú duras tanto tiempo que escribí Al final la misma mierda lo único que hicieron fue cambiarte el beat Estoy adelantado a ti, te gano en cuarto y rapeando Trayetoria no te sirve si tú no te estás buscando Rocha, ¿a ti te estás buscando? Yo lo que estoy es orando porque Si me frenan se llevan saco de hoyo Estaba por tu vecindario y me leyeron un sermón Que cuidado si te brego que tú lo que eres un guasón Te tengo el topate de jabón No cumpliste tu legado El que te escucha no sabe qué te ha pasado Un floto de continuado Te queda la barba y el cabezón La tostola te filmó porque del lápido era un clon ¿Dónde está lo que tú compones? Ya tú no lo vas a hacer El burro escribía su parte y te decía que respondé Te desenmacaré, ya nadie te respeta La bulla que me hiciste se redució en mi muñeca Me mataste tres coritas que bocearan en mi fiesta Tranquillao porque con rayas yo me compré mi jipeta Eso es lo que te molesta, eso le llamo envidia Por eso tú no ayudas a tu familia Léete algo de la Biblia Porque tú estás dando indicios Por tu corita en vicio tú no has podido ayudar Felicio Hoy te es la misma casa swing y sigues pegando zapatos Y tú llenándole la casa de este gato ¿Qué careta de qué? Eso se lo ponen los muchachos Yo me pongo un caco negro cuando freno ¿Te gusta picar carne? Yo prefiero dar gatillo Si tú vienes con cuchillo Por mi madre que te quemo ¿Qué careta de qué? Eso se lo ponen los muchachos Yo me pongo un caco negro cuando freno ¿Te gusta picar carne? Yo prefiero dar gatillo Si tú vienes con cuchillo Por mi madre que te quemo Tú lo que estás celoso Porque no fue tu rotro que me tatué Ah pues tú crees que eso fue lo loco Eso fue algo que planeé Si era un monkey y dos raperos que admiraba Y no tenía un disparate Si me había tatuado tu cara Todavía tú estás tiempo de encontrar tu realidad Ahora estás copiando alito Dije que tú eras el matraz Yo no soy de nai Tengo el movimiento en para Atrás de mis sonidos Tirándome en manadas Yo te lo he echado dos veces Tú vas a quedar embarazada Ni porque duro una semana Escribiendo tú me ganas Yo me busqué con rap Y me voy a morir con rap Tal vez chimbala te va a poder ayudar Yo no me importa na Si tú viajas Nadie va a comprar tu ira Sin tu compañero No tiene vida En Nueva York En Nueva York Los gantes me están esperando Estoy viviendo del rap En el presente Yo no estoy aventurando Tú siempre hablas de ropa Te traigo tu maleta Soy un gantes Me enfoco en comprar mi casa ¿Qué careta de qué? Eso se lo ponen los muchachos Yo me pongo un caco negro Cuando freno ¿Te gusta picar carne? Yo prefiero dar gatillo Si tú vienes con cuchillo Por mi madre que te quemo ¿Qué careta de qué? Eso se lo ponen los muchachos Yo me pongo un caco negro Cuando freno ¿Te gusta picar carne? Yo prefiero dar gatillo Si tú vienes con cuchillo Por mi madre que te quemo Una cosa que tú no repetirías En tu vida Algún tumbe Que dale mal a mi papá Que le he quedado mal Con muchísimas cosas ¿Con qué? Vamos a comerlo con qué ¿Con qué tú le ha faltado Le ha faltado cosas Y estas cosas que se quemó ¿Usted cuándo tú le ha faltado? Hace rastico Que estamos despiertos maestro Estamos en un sueño Todo un sueño Sí, porque usted sabe Que nosotros estábamos errados Entonces yo no gano na Siendo la única persona Que lleva una causa Wow Entonces yo tengo que hacer La tendencia Tengo que hacer Esto lo fuerte Es lo que tú acabas de decir ahora Que te para frente el espíritu Cuando varias veces Con Anthony Coingo Llega a decirle A los muchachos Chuchuchus a Palermo Que yo soy la señora Que yo soy maqué Que yo soy maqué Que yo soy maqué Yo soy maqué Yo estaba verrado maestro Rochi Que lo que es Wah 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 Porque yo es Nat Dominicano Tire Un Monkey Nata Recos producción De Beepa Music Que lo que es Ricky El 27 Guardo calle, el brailín, Capani, volvió a la dominicano Dirromangui, dirromangui El mono blanco